Nosotros estábamos debiendo la fecha número 2, que no pudimos jugar, así que nosotros estábamos recuperando la fecha 2. Fue un partido duro, porque ya sabíamos conocimiento de los otros partidos, cómo habían salido y cómo era más o menos fuerte. Así que bueno, pusimos todo lo que pudimos, allá tuvimos un año y medio parada, recién el domingo pasado jugamos, fue un partido también duro, porque ahora realmente son duros, son pocos equipos, y bueno, a veces da para hacer cambios, a veces no, así que, no, bastante bien. Nosotros, como les dije el domingo pasado, en el otro partido pensé que íbamos a perder más, por estar un año y medio parado, aparte hay chicas nuevas, hay chicas que no jugaron hace dos años, entonces bueno, hay que armar otra vez todo el equipo. ¿A qué club recibieron hoy? A San Carlos de los Urgentes. El resultado de hoy fue, bueno, fue para ellos 6 a 0, así que bueno, lo importante es competir y eso. Con todo el tema de la pandemia, modificó todo, porque antes de empezar, antes de tener, de que surca la pandemia, era un gran equipo, era más chica, después bueno, surgió todo esto, algunas ya no quisieron seguir, y bueno, hay que armar otra vez nuevamente la base para poder llegar más lejos. Ahora en vista a los próximos partidos, ¿ya saben cuáles les tocan? Sí, ya el domingo que viene nos toca con Unión, después nos toca Complejo y el último nos toca Leones, así que nos vamos a preparar para el próximo partido, tampoco los conocemos a Unión, así que vamos a ver, vamos a tratar de afinar un poco más el medio o la defensa más que todo, pero en el tema más que todo el calor también nos impone un poco, porque, por ejemplo, si yo hacía un cambio, la base del medio se desarmaba y ahí se desarmaba el equipo, así que trataba de que todas entren y no desarmar tanto el equipo para que entre todas jugadas. Así que bueno, vamos a ver esta semana para modificar los errores que tuvimos en la cancha. Yo le propuse, digo, si jugamos no importa el resultado, con tal de volver a las competencias y tomar el ritmo como habíamos terminado, porque habíamos terminado jugando una semi, que casi también ganamos y bueno, y después nos tocó un rival duro en puertos del cuarto puesto y que ganjemos con el cuarto, pero bueno, vamos a tratar de buscar el ritmo, de que todas se pongan al mando, que se conozcan más, hay algunas que no se conocen, entonces bueno, vamos a buscar eso.